hola qué tal amigos espero que se encuentre excelente hoy vamos a ver un un vídeo donde nos vamos a mostrar cómo crear títulos vistosos agradables bien bonitos diferentes y mediante una herramienta que se llama WordArt entonces nos vamos para insertar y vamos por aquí en WordArt presionamos clic izquierdo y escogemos el estilo que deseamos quiero este rojo entonces ya escribimos lo voy a poner acá para que podamos ver todos y voy a borrar este texto y voy a escribir el mío ahora también si de pronto desean cambiar el estilo del WordArt porque de pronto este no les gusta es simplemente seleccionar el texto y aquí donde dice estilo de WordArt presionamos enter y me despliega de nuevo las herramientas la que ustedes deseen y la que quieran como si quiero esto le puedo cambiar el relleno del texto mire cómo va cambiando el color que sea poner este acá en efecto del texto pueden colocar las diferentes opciones también podemos seleccionamos acá en efecto de textos hay diferentes opciones como pueden ver ya dependiendo del gusto o como lo escen o el requerimiento que necesiten también acá en estilos de formas podemos colocarle un relleno un relleno ya predeterminado o aquí en estas opciones también le puede colocar el color que desees esto es lo básico de WordArt espero que les haya gustado este vídeo comenten todas las inquietudes que tengan con el mayor de los gustos se les aclarará no olviden en suscribirse para que sigamos para que les lleguen las notificaciones de los vídeos que voy subiendo y hasta una próxima